¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Gol! De Cienciano, arquero a un lado, pelota al otro Apareció el príncipe Cuadro Magnoli Para que tenga un futuro alentador en equipo de Améli Si el príncipe encantador, marcando el 2 a 0 Cienciano lo empieza a liquidar el duelo en el estadio de Elías Moreno El equipo de Améli, 2 de 2 por ahora Cienciano 2, Binacional 0 El príncipe encantador, Romagnoli de penal Y es buena la sesión de Giming, dijimos Parte de este segundo tiempo de Cienciano Pasaba por jugar más adelantado Tener a los centrales en mitad del campo Ser preciso en los pases Y sobre todo el protagonismo y la participación de los volantes Me refiero a los interiores De Ayarsa, que tuvo 3 oportunidades para llegar Incluida la del gol Y de Givin, que participa en esta asistencia Veremos si le alcanza ahora Porque no se pudo recuperar el primer gol Y recibió el segundo, Binacional Aquí lo busca Binacional ¡Suscríbete al canal!